Ojo Esta skin Esta skin No la habia visto yo en mi maldita vida Pero nunca De que es esta skin Chicos Rápidamente os pongo en situación El otro día publique esto en la comunidad de Youtube Pidiendo una de estas tres skins Pedí a prestado alguna cuenta de un suscriptor Para que me lajase para hacer este video Para eso me tendrían que contactar por Instagram Que esta en la primera linea de la descripción Osea que si vosotros tambien queréis participar Lo unico que tenéis que hacer es Poner mi codigo en la tienda que es xartameox Y mandarme un DM Por Instagram Me la voy a jugar chicos Si llegamos este video a 3000 likes Y esta semana llegamos hasta los 50.000 suscriptores Voy a hacer mas episodios Con vuestras cuentas Para llegar a esta meta si os gusta mi canal Por favor compartidlo con vuestros amigos Que no os cuesta absolutamente nada También me gustaría que me pusieseis por aqui abajo Por los comentarios que skins tenéis en vuestras cuentas Ahora si que si comenzamos con el video Vale gente tengo la cuenta aqui Y no se que skin scene a lo mejor tiene ahi La skin galaxy o a lo mejor no tiene absolutamente ninguna skin Pero antes de todo me ha pedido el suscriptor Que me ha dejado esta cuenta Que le salude como Manuel Vargas Eres un genio crack Ahora si chicos vamos a entrar en la cuenta Y vamos a ver lo que tiene Vamos a ir entrando A Battle Royale Y quiero que esta cuenta me sorprenda Tres, dos, uno Ojo, ojo por favor Que tenga algo chido, que tenga algo guapo Que tenga algo espectacular, que tenga algo exclusivo Ujuuu Esta skin Esta skin no la había visto yo en mi maldita vida Pero nunca De que es esta skin Lo primero que voy a hacer es irme a la tienda Y a ver si tiene mi código A ver tienda A YAYAYAY que no tiene mi código Ya sabéis chicos Código XARTMERSX No os cuesta absolutamente nada Y apoyais un montonazo al canal Además si me seguís por instagram Que esta en la primera linea de la descripcion Va a haber un pedazo de sorteo entre todos los que me sigan por insta Y todos los que tengan mi código Repito, primera linea de la descripcion X Ahí esta Le damos a aceptar Y ya tenemos a XARTMERSX apoyando en la tienda Muchísimas gracias de verdad a todo el mundo que lo utiliza Me apoyáis una bestialidad Después de explicarles esto Ahora sí que sí va a venir el momento de la verdad Vamos a ir a la taquilla Y a ver qué cositas tiene No voy a analizar tanto los objetos Sino que vamos a verlos rápidamente Y después vamos a hacer una cosa que os va a encantar Las estelas que tiene Pues ya veis que no son muchas Calabatas, copo de nieve Y pues las típicas, las que te dan gratis A la deltas Los típicos a la deltas De las victorias que están bastante chulos El fuego cruzado que es para mí El mejor a la deltas, para mí es mi opinión Y después el cambio de marcha Que también está súper súper chulo Y además tiene el aletín Y la locomotora oscura De picos Tampoco tiene mucho, qué rara que es esta cuenta El hacha mecánico que me mora un montonazo El mando El abrandor El centrello La palanca y el pico predeterminado Que es el mejor pico del juego De mochilas tiene Ojo Tiene el enlace Después tiene la estrella polar Y mi mochila favorita Que es la de pastel de cumpleaños Ya que tengo muy buenos recuerdos con ella Tiene la capa de fábula También tiene el unicornio Que me mola muchísimo Esta capa pues la típica random Después tiene el modelo estándar Y al final La alforja Porja Y las skins chicos Lo que más os mola Las skins Agarraros Cerrar el culito Y vamos a ver Lo que tiene Por favor Que haya algo tocho Por favor Que haya algo tocho Que digamos Hostia puta Que exclusivo Que es esto Solo tiene una skin Que cojones Como solo puedes tener una skin No lo entiendo Y ademas esta skin Es la pionera Que mola Vale Pero es que Que es esto Que solo tiene una skin Osea No hay trajes Solo tiene este Solo tiene este Traje Que cosa tan rara Que solo tengo una skin La cuenta Muy raro La verdad Ahora tenemos que elegir Nuestro outfit favorito De esta skin Y vamos a proceder A jugar una partida Aquí pues la pionera Es la única skin Que tiene De mochilas Me voy a poner Para mi Mi favorita Que es el pastel de cumpleaños De picos Este no me gusta Absolutamente nada Y por eso me voy a poner La palanca Que me mola Un montonazo De ala deltas Obviamente Le vamos a quitar este Porque este es un poquito Lo que viene a ser Caquita Y le vamos a poner El fuego cruzado Que me encanta Y por último Las estelas No me importan mucho Pero la verdad Es que con esta skin Algo tryhard Que digas tú Tryhard Sería esto Esto es Super tryhard Las estelas Estas de copos de nieve Tío Parecen de las más Tryhards del juego Y además Tío Tiene el baile El baile Que hacen todos los pros Cuando te matan Que pesados Que pesada La gente con este baile Que pesada Ya que estamos aquí Vamos a jugarnos Una partidita De solitario A ver lo que hacemos Con esta skin Vamos a seguir A pisos picados Y quiero que la primera partida Tal cual Esta es la primera partida Quiero que sea En pisos picados Y chicos Si juego un poquito Como el culo Es porque llevo Unos cuantos días Sin jugar a fortnite Sorry Vale chicos El primer arma Que me había tocado Es el subfusil Vamos a abrir este cofre Y a ver lo que nos da Vale Bien Perfecto El mapa del tesoro Y más un fusil De asalto Vale Y a ver este cofre A ver este cofre Buah Vaya caquita de cofre Vaya caquita Seguramente ahora mismo Me vendrá un pavo Con una escopeta Y me reventará la cabeza 300 de un tiro Vale Un maldito sorbet Chicos Y fijaros En las animaciones La nueva animación Que acabo de salir hoy Mira Que guapo tío Que guapo Ole tus huevos Fortnite Ole tus huevos Ojo el botiquín Fijaros el botiquín Que guapo tío Que guapa la animación Fijaros Buah Es brutal el fortnite Te la ha sacado ¿Dónde vas? No tío No 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 Para Para Cuidado chicos Muchísimo cuidado Un botiquín tío Un maldito botiquín Esto me ha venido genial Buah Es que la animación Me vuelve súper loco Súper súper loco Que coño tío Que cojones Hacía este pavo Aquí tío Que cojones Hacía este maldito Pavo aquí Fijaros en la animación Del chujo Lol Y se lo va Se lo va a beber Del bidón Se lo va a beber Del bidón Madre de la humor Hermoso Que chulo Mira Y va bajando Fortnite Ole tus huevos Fortnite Ole tú Es que no hay nada Tío Que pasa Porque no hay nadie Que pasa Mira ahí hay gente Vamos por fin Una maldita persona En todo el mapa Ojo chicos Vemos un noob Madre mía Parecía que tenía Imbob Porque le he dado Tres headshots Tres headshots seguidos Loco Tres headshots seguidos Ay Sesenta Sesenta y cuatro Chicos Perfecto Es que voy a ir De hecho Ya ¿Qué dices Tío? Es que como me da Esta persona Es hacker O algo Vale Voy a coger A light drop Y me voy a pirar Vale Ojo el escudo Tío Es que están guapísimas Las animaciones Tío Están guapísimas ¿Dónde está este pesado? Ah que lo han matado Ah que lo han matado Que lo han matado Chicos Que lo han matado Ciento cincuenta y siete Lleva Vale Vale Pillo su escudo Vale Tranquilo Muerto Chicos Perfecto Nos la acabamos De sacar muchísimo Aquí Nos la acabamos De marcar Un montón Vale 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 Chicos Nos matamos Tío Perfecto Perfectísimo Nos hemos matado Y vamos a pillar Su loot Rápido Y hay que subir Gente Hay que subir Arriba Me dejáis coger Este vehículo LOL LOL Voy a pillar El escudo Nos enchufamos El escudo Con nuestra animación Super super chula Y nos vamos A zona Nos están Espectando Cinco Malditas personas Chicos Cinco Malditas personas Nos están Espectando Que somos aquí Los más buenos Del mambo O que Que hace Tío Que hace Que hace Este tío Este tío Era malísimo Hermano Este tío Era manquísimo Tres malditas lanzaderas Ahí está Ya estamos en zona Vamos a posicionarnos En esta colina Ya que está Bastante 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 arriba Vale Chicos Ya estoy aquí arriba Rápidamente Hago así Y voy a Ordenarme Las trampas Vale 24 Lleva este Oh Se han metido Se han metido Un hostiazo ¿No? Se han metido Un hostiazo Se han metido Un hostiazo Y voy a ir A por él Chicos No tengo duda De que voy a ir A por él Uff Menos mal Que me he cubierto Menos mal Que me he cubierto Ahí está Chicos Lo he matado Lo he matado Lo he matado Corre por su loot Vamos a correr Por su loot Porque este tío Iba súper chetado Cuidado con las trampas Ahí está Tío Tiene el lanzamisiles Este raro Vale Voy a pillarla Esto Y ya está Chicos Es que esta partida La tengo más ganada La tengo más ganada Que otra cosa Siete personas Nos están espectando Chicos Siete Malditas personas A ver si le puedo dar Aunque sea una bala Gente Máximo cuidado Porque tenemos que irnos Para allá No No Se ha salvado Se ha salvado Se ha salvado Que suerte que tiene Que suerte que tiene Vamos Que os haya encantado El vídeo Espero que ya le hayáis Dado like Que os suscribáis Con la campanita Súper importante Con la campanita Aquí abajo Seguidme por Instagram En la primera línea De la descripción Apoyarme como creador En la tienda Yo he sido Artamios Adiós ¡Suscríbete al canal!